Del interior de la cárcel de Barranca Bermeja, uno de los reclusos hizo llegar a la redacción de Enlace Noticias un video donde da a conocer lo que, según él, es la calidad de los alimentos que está recibiendo en esa población carcelaria. Los derechos humanos, miren lo que nosotros le estamos pidiendo, una colaboración para nosotros, los internos de la cárcel de Barranca Bermeja, de los búnkeres, queremos que nos ayuden, miren en estos momentos como llega la carne, una carne dura, eso huele a fe, el arroz nos llega a veces orocho, miren la verdura, miren la verdura lo que hay que comer, una verdura toda rara ahí, que no sabemos, nosotros no somos unos perros para comer cosas, ¿sí me entiendes? Entonces le estamos pidiendo la colaboración. Además del video, el interno remite un audio donde da a conocer los temores que tienen por causa de la pandemia del COVID-19. Nosotros somos los internos de la cárcel de Barranca Bermeja, pido colaboración a ustedes, a los derechos humanos, que se acerquen al establecimiento de la cárcel y nos colaboren con la consecuencia que está presentando ahorita con él, el coronavirus, que eso nos está afectando mucho a nosotros, la familia, nosotros, usted sabe que encerrados, queremos ver a la familia, entonces nos pasamos esas cosas por la cabeza, por la mente y nos queremos acercarnos como nos pasó en Bogotá y eso por eso estamos aquí portándonos juiciosos. Nosotros somos de aquí en el patio de la cárcel de Barranca Bermeja, para todos los que están en los búnker y eso que nos colaboren los derechos humanos, que se acerquen. Sobre estas denuncias aún no se tiene un pronunciamiento oficial del penal que muy seguramente será a conocer en las próximas horas.